No, porque, a ver, esto no es obsesión, y lo he comentado, y lo comenté hace seis años, y hoy lo vuelvo a comentar, y lo comenté hace tiempo. Yo lo que quiero es ayudar y contribuir precisamente a mi país y a Aguascalientes, y que una vez ayudando y aportando desde la trinchera que sea, podemos hacer muchísimas cosas. Y bueno, pues aquí está Doña Martín del Campo, siempre congruente con el decir y el así. Cada día vemos datos, encuestas, afortunadamente aquí lo que es nuestro estado, vamos muy bien, con un buen margen, ojalá y que sigamos precisamente con esa tendencia, tendencia en la cual hasta el día de hoy vamos dos a uno. Entonces, pues esperamos, y estoy convencido de que vamos en nuestro estado a tener un buen resultado. A diferencia de lo que puede pasar a nivel nacional, en donde las encuestas no son tan favorables, pero bueno, se dice que tiene que ser un trabajo arduo, redoblar esfuerzos, y por supuesto que nuestra diligencia nacional es poder tener mayor cuidado para poder tener mejores resultados.